Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de videos. A continuación vamos a estar aprendiendo connectives and linking words. Vamos a aprender de las palabras más básicas como un so, como un because, hasta aprender palabras más complejas como un that after, un there in, un owing to. Vamos a ver las principales diferencias y lo más importante es el uso correcto. Ya sea para un speak in o para un write in, ¿ok? Entonces vas a tener la capacidad de expresarte como todo un nativo en alto registro y además de esto vas a poder escribir de forma correcta y apropiada. Realmente espero que esta sección sea de mucha ayuda para ti y pueda llevarte inglés al siguiente nivel. Así que te espero en esta nueva sección. Bye bye.